El asma es una enfermedad crónica, como todos sabemos, en el mundo existen 235 millones de personas que padecen asma. En la Argentina el porcentaje de asmáticos es aproximadamente de 900.000 personas, esto equivale a un 6% de la población. ¿Ha aumentado, digamos, con el correr de estos últimos años los casos? Sí, en el transcurso de los últimos 20 años ha aumentado las tasas de alergia y el asma está muy relacionado con la alergia, ya que el 80% de las asmas en los niños son de origen alérgico. ¿Esto se han hecho investigaciones para saber el origen de este aumento? Sí, como viene el tiempo y todos los contaminantes atmosféricos, industriales que se están manifestando en estos últimos años, todo contribuye a que haya más niveles de alergia en el ambiente, más alergenos, polutantes, químicos, productos de fumigación y esto hace que se produzca una hiperreactividad a nivel de la vía aérea superior, perdón, inferior, y esto lleve a desencadenar episodios de asma. Lo que recién enumerabas tiene que ver un poco con las causas, ¿no?, que originan el asma. Exactamente, las causas que originan el asma. También, bueno, el día mundial del asma fue el día 3 de mayo en todo el mundo y la prevalencia a nivel mundial es de un 15%. También tenemos que decir que en algunos deportes, por ejemplo, de elite, los deportes de verano, ciclismo, natación, el asma tiene una prevalencia de un 25% y en los deportes de invierno, como ser patinaje sobre hielo o esquí, al inhalar aire frío y partículas de hielo, el porcentaje, o sea, la prevalencia de asma aumenta a más de 55%. Y como bien decimos, o sea, el asma en los últimos 20 años ha aumentado muchísimo y se calcula que para el año 2050, el 50% de la población va a ser alérgica. Bueno, si hablamos a futuro, ¿es un porcentaje elevado? Sí, pero digamos que el porcentaje de alérgicos, que hoy día no es tan alto, se va a duplicar para el 2050. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué signos, qué síntomas en nuestro organismo detectamos o padecemos cuando tenemos asma? Sí, el asma se manifiesta por, primeramente, una sensación de falta de aire, disnea, tos, opresión en el pecho, dolor toráxico y sibilancias. En los niños pequeños de menos de dos años o lactantes que hacen episodios de broncoespasmo a repetición y tienen cuadros de bronquitis de tipo asmatiforme antes de los dos años de vida, podemos catalogarlos como niños asmáticos. En realidad, el diagnóstico de asma me lo confirma la espirometría, pero en niños menores de seis años, digamos, no podemos hacer una espirometría. Entonces, de acuerdo a estos cuadros de tipo asmatiforme o también antecedentes maternos o paternos de asma, con los cuadros clínicos que presentan, ya tienen un panorama de que el niño es asmático. Y después, a partir de los seis años, sí, ya el diagnóstico se confirmaría con espirometría. ¿Qué es la espirometría? Bueno, la espirometría es un estudio que mide la capacidad pulmonar. Es un estudio donde se hace soplar por un tubo al paciente y se registra en una máquina, ¿no es cierto?, que nos va a medir la cantidad de flujo y volumen que entra y sale del pulmón. Cuando hablamos de asma, hablamos de estos tradicionales ataques, ¿sí?, que se dan periódicamente si uno no está medicado. ¿Cómo podemos anticipar, lo podemos anticipar este ataque? ¿Qué pasa en el momento del ataque? Sí, una crisis de asma se manifiesta generalmente cuando la vía aérea está hiperreactiva. Entonces, esta hiperreactividad bronquial hace que el bronquio se estreche y se produzca una inflamación en sus membranas mucosas. Esto se produce como una obstrucción, luego se llena de moco y esto hace una disminución del calibre de la vía aérea, lo que va a llevar a las sibilancias que tiene el paciente. Pero hay casos, por ejemplo, en personas grandes que no han sido bien diagnosticadas y maltratadas porque han comenzado desde jóvenes a tener episodios de broncoespasmos o de tos continua durante periodos de dos o tres meses y siempre han sido tratados por bronquitis o por otras enfermedades y cuando llegan a los 50 o 60 años se detecta que estos cuadros son manifestaciones de que ellos han tenido asma y nunca han sido correctamente tratados. Bien. Cuando hablamos de estos ataques, ¿en ese momento qué es lo que hay que hacer? Porque uno por ahí tiende a desesperarse y, bueno, ¿hay alguna medicación para salir de ese episodio en ese momento? Sí, tenemos medicaciones de rescate que serían, por ejemplo, los broncodilatadores y también los corticoides, ¿no es cierto? Si estamos en casa, siempre un paciente asmático tiene que tener un broncodilatador o sea, o un nebulizador por lo menos, que en el momento de crisis puede hacer un PAF o una nebulización. Y de todas formas hay que llevarlo siempre, o sea, para salir del paso, también a una guardia o un centro de salud para también hacer medicación por vía inyectable o intravenosa. Exacto. ¿Hay algunos nuevos tratamientos en relación al asma en este sentido? ¿La ciencia, lo que son los fármacos, digamos, han avanzado? Sí, o sea, la medicación de asma avanza día a día. Tenemos, como dije, los fármacos de rescate, como ser el salbutamol, después tenemos otro tipo de broncodilatadores, corticoides inhalados, como el budesonide, la fluticazona, los antileucotrienos. Tenemos también la inmunoterapia, que ayuda muchísimo en el paciente asmático. Y lo último, que acaba de salir hace unos años, son, para cuadros de asma grave, los anticuerpos monoclonales. ¿Se puede confundir esta patología con alguna otra que tenga que ver con lo respiratorio? Por ejemplo, pienso en estas personas que sufren de POC. Bueno, ¿se puede confundir o no? O el asma es una patología que tiene características propias y, bueno, y se distingue. Sí, en realidad, el asma forma parte de las EPOC, pero hay que diferenciarla de cuadros, por eso te digo, de bronquitis crónica, de otros tipos de cuadros. A veces hasta hay asma de tipo cardíaco. Entonces, lo que nos marca la diferencia es la espirometría. En algunos da un patrón obstructivo y en otros tipos de patologías pulmonares da un patrón restrictivo. Eso marca la diferencia del asmático con otras enfermedades. Siempre que hablamos de estas efemérides de salud, en este caso del día del asma y estamos dentro del mes, hablamos un poco de la prevención. ¿Y hay manera de poder prevenir anticipadamente ser asmático en algún momento de la vida? En realidad, el asma es congénita y es hereditaria. La persona que es asmática tiene antecedentes hereditarios familiares, padres, madres, tíos, abuelos que han tenido asma y el factor genético, acompañado del factor ambiental, hace que despierten en esta persona el asma. De todas formas, para prevenir, hay que tratar de prevenir todos los desencadenantes, o sea, que pueden llevar a causar asma, ya sea la inhalación de alergenos, la toma de algunos medicamentos como aspirina o beta-bloqueantes. Bueno, es cuidarse mucho de las infecciones respiratorias, porque ya que los virus son, digamos, muy desencadenantes de asma, es más de todo en los niños, aunque está demostrado que los niños menores de 5 años, el 80% de ellos, el asma está asociado a una, digamos, a una herencia familiar de alergia y atopía.